Hola a todos, bienvenidos. Mi nombre es Héctor Marín. Muchísimas gracias por estar aquí en este espacio conmigo compartiendo de este mundo de las Mises, compartiendo este mundo de los concursos de belleza que sé que nos gusta y nos apasiona a muchísimas personas. Hoy quisiera contarles la... bueno, contarles no, decirles de que quiero hacer un pequeño paréntesis en mis vídeos y hablar acerca de Daniela Álvarez, la Miss Colombia 2012. Sabemos que estos días y estos últimos meses no han sido muy buenos para ella, han sido muy difíciles al tal punto de que ha perdido su pierna, ha perdido parte de su cuerpo a través de esta operación que tuvo y me gustaría mucho dedicarle este pequeño vídeo en homenaje a esta mujer que para mí es una mujer valiente, luchadora, aguerrida, que se merece todo lo mejor del mundo por la actitud tan fuerte que tiene ante la vida, ante las adversidades. La verdad es que muchas personas que estuviéramos en su situación creo que no tendríamos ese mismo... ese mismo coraje y esa misma alegría que ella le pone a la vida y a la fuerza que tiene para sobresalir de todos sus problemas. Eso demuestra la resiliencia tan grande que hay en ella. Sabemos de que es una mujer que marcó un antes y un después, después de esta situación tan difícil de los certámenes de belleza a nivel mundial. Creo que va a ser un ícono de la supervivencia, de la energía positiva y de salir adelante a pesar de las adversidades. Así que me gustaría hacer este homenaje a Daniela Álvarez. Me gustaría que tú le dieras like a este vídeo, que comentaras sobre todo comentarios positivos para ella, que la etiquetaras en los comentarios para que los lea. Y desde aquí le mando un fuerte abrazo y saludo a Daniela Álvarez. Le digo que la verdad es que la admiro muchísimo, que me parece una mujer hermosa, admirable, que está en mis oraciones y que sabemos que va a salir adelante porque es una mujer guerrera y que se merece lo mejor del mundo. Le deseo a ella todos los éxitos, que Dios la bendiga y espero que tú también le dejes comentarios muy bonitos para ella. Al final de este vídeo dejaré unas imágenes de su coronación del Miss Colombia cuando ganó la corona y también su participación en el Miss Universo 2012. Así que muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Les agradezco por estar aquí. No olvides suscribirte a mi canal. Acuérdate que vamos a seguir subiendo más contenido. Muchas gracias por todo y hasta la próxima. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.